Sí, mi amor No, 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 de todas maneras es en su casa Raseca hace esta fiesta todos los años, siempre es en su casa Es la mejor fiesta del año, mi amor, sí Y después de la fiesta, tú y yo nos podemos ir a... No, mi amor, no sé si Maricris Velarde va a ir a la fiesta Sí, ya sé que no te cae, pero terminamos hace tres años, amorcito, ¿sí? Somos amigos, ¿todo bien? Está bien, le voy a preguntar a Raseca a ver si ella va a ir a la fiesta Tú solo así podrás saber cuánto te quiero Y sin pensar, quiero ser solo tuya Compartiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido el corazón Hola, Grace Hola, Nicolás, no te había visto ¿Qué tal? Oye, cantas muy bien Gracias ¿Aló? Cayetana ¿Cómo? No, es que acabo de saludar a Grace No, ya sé que estaba hablando contigo, pero... ¿Qué querías que no la salude? Tampoco soy una persona mal creada, por si acaso, amorcito ¿Amorcito? ¿Aló? ¿Me colgó? ¿Me colgó? Cayetana me colgó porque... Porque te saludé Ya nos vemos, Nicolás Chao Qué celosa Es Grace, no hay nadie más Sería una celosa Pisao, pisao, te llamas pisao